buenas chicas chicos que tal estáis todos bien o mal bien no bueno aquí vengo con un vídeo de unas compritas que he hecho unas compritas que he hecho en Mercadona hoy espero que os gusten primero que nada os voy a pedir que me disculpéis primero que nada perdonadme que tengo mucha calor, acabo de duchar a mi padre y tengo una calor que no veo son las 7 menos 10 de la tarde espero que el móvil te la ve bien espero que la ve bien el móvil como veis mira acabo de ponerme los pelos para atrás de la calor que tengo que es que ahora mismo estoy sudando hoy es lunes espero que me disculpéis que estos días mi padre ha estado un poco regular y yo un poquito vamos a decir un poquito regular y yo se la va muchísimo la tensión se nos cae ya se ha caído unas cuantas de veces gracias a dios vamos a tocar madera no le ha pasado nada nos ha dado golpes como hemos podido le hemos podido sujetar nos ha dado golpes pero está que a cada momento se le baja muchísimo la tensión y se cae y se pone ayer estuvo todo el día de domingo todo el día acostado y antes el sábado estuvo también el día penoso casi toda la tarde acostado también y llevamos una semanita que vaya hoy horroroso también hoy horroroso esta mañana se ha levantado hace un rato porque no se encontraba bien muy flojo muy flojo muy flojo es que la tensión se la baja muchísimo es de las pastillas mi padre está tomando tratamiento para la demencia yo no le he comentado aquí en youtube pero él tiene llorada él tiene llorada y él tiene una poquita de demencia y claro primero su edad y luego le combate también lo otro ya la afecta a todos ella todo repite mucho lo que es lo mismo te pregunta muchas veces lo mismo y te lo pregunta todo luego está un sordo él quiere enterarse de todo bueno lo que yo digo poco lo que yo digo poco vale y no puedo entrar en el canal de todas ni el canal de todos no puedo estar comentando todos los comentarios todos los vídeos de vosotros de vosotros no puedo ver todos los vídeos de vosotros de vosotros no tengo tiempo no tengo tiempo ni para respirar ya estáis viendo a la respirante comillas por supuesto que no he grabado vídeo que llevo unos pocos días que no grabó vídeos pero es que me es imposible me imposible mirar ahora que hice la compra esta mañana en el mercadona casi al mediodía y hasta ahora no le puede grabar el vídeo porque ya lo de lo he dejado duchado y le he dejado un ratito sentada en el salón con mi madre porque es que vamos es que no lo podemos dejar en levantarse porque que se cae que va al baño 20 veces al día 20 veces que tengo que ir con él al baño y sujetarlo porque que se cae que se cae solo que se cae ya que antes iba solo algunas veces al baño algunas veces otra vez había que ir con él pero ya que hay que ir con él sí o sí hay que hacer sólo todo mi madre como aquel que dice que hacer sólo todo pues mi madre está que no puede hacer nada tampoco hay que bañarle que hacer sólo todo 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 dos niños chiquitos dos niños chiquitos no peor peor porque se ponen muy caprichosos los dos que hacen las cosas a la vez todos exigiendo muchas cosas ustedes sabéis yo creo que muchas de vosotras me entenderéis porque habréis tenido personas personas mayores con vosotras y con vosotros todos los quieren corriendo y todos los quieren los dos a la vez y muy exigentes y todos los quieren energía y todos que no piensan que tú estás cansada que tú estás tienes mucha carga porque ellos no piensan en nada de eso ellos piensan lo suyo y nada si tú no puedes o no ellos no piensan en eso no piensan en eso bueno podría mostrar las compritas disculpadme que estoy con el adenico que estoy sudando tengo la ventana de la cocina abierta voy a mostrar las cocinas tengo creo que son dos cosas de novedad queso que me disculpéis todas las compañeras y todos los compañeros estamos bueno mirad mirad una un gajo de plátano de banana de banana me he traído una piña de plátano a ver me ha salido a uno con 21 kilos este sábado hizo mi hijo la compra pero la verdad se ha dicho no lo grabéis la compra porque es que no tenía ganas de nada no tenía ganas de nada para yo no grabar a la compra para yo no grabaron las compras diréis ustedes cómo estaría no tengo ganas de nada la verdad mi padre no está no se encuentran bien y por supuesto yo tengo que estar igual que ellos o más todavía con pendiente de ellos y todo lo que diga es poco el rollo de servilleta que me he traído que estaba sin servilleta ahí tengo en el con las pastillas de ellos porque tengo la de mi padre de mi madre el paquete de las pastillas bueno todo lo tengo que tener aquí a la mano en la cocina mi hijo se ha traído dos bolsas de patatas congeladas no tres dos de dos kilos una que han salido nuevas en mercadona y otras de las que habían antes normas de mercadona a veces que más yo no sé si me he traído algo congelado si lo tengo aquí yo ni me acuerdo mira me he traído esta maxi tortilla de trigo que esta semana viene en 6 esperarse viene en 6 unidades pero esta semana yo he gastado este fin de semana yo he gastado otra que tenía y venían creo que eran 10 creo que eran creo que eran 10 por lo menos 10 creo que eran no me no estoy segura muchacha la hice en el horno como si fueran pizza como cada una la hizo de una manera mira niña y niños qué cosa tan rica qué cosa tan rica le mandé la foto a mi marido que estaba con el camión por ahí digo mira dice niñas ok qué buena pinta tiene digo mañana si yo quiero para la noche cuando esté aquí dijo yo te lo voy a hacer y dice venga si está bueno le encantó le encantó le encantó para que la base de pizza la base está de trigo la tortilla está de trigo la podía hacer también un plan de pizza que no tiene que ser en otra cosa en esto como se dice pero sé que no me acuerdo ay dios mío a ver a ver a ver bueno que no tiene que ser en tortillas de esta de trigo me he traído dos paté de pollo pavo y verduras para mi mascota para mi niña michochete para michochete disculpadme si no estoy muy bien de ánimo disculpadme por favor pero que también va de más mal y no estoy yo de muy disculpadme yo sé que aquí venía a echar un rato bueno por supuesto que si yo también vengo a echar un rato bueno también por supuesto pero a veces no está una con el ánimo igual disculpadme si me veía sin tristura me decís en canes no son más vídeos durante un tiempo y yo no subo más vídeos como ustedes digáis vale bueno pero la persona que tiene personas mayores tiene sus padres mayores me entienden a ver ketchup premium este ketchup es nuevo este ketchup es nuevo trae encuesta a ver ketchup premium 1.35 mira yo que bruta que tengo la bolsa en la mano con las compras bruta me he traído está de la marca de beli de belay también y está también de la marca de belay salsa burger pone también a ver pone que pone sin pero se me pongo las gafas porque no pone tan pequeñita las letras por dios sin gluten conservantes y potenciadores del sabor eso es lo que no me gusta que trae potenciadores de sabor uy aceite de colsa nanay 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 no me gusta nada aceite de colsa pone que trae a ver el ketchup a ver el ketchup a ver si trae pasta de tomate azúcar de caña vinagre de alcohol sal aroma natural de clavos el ketchup mira pero esto no me hace mucho telín con aceite de colsa aquí lo pone ustedes lo estaréis leyendo bien disculpa si lo muevo jajaja pero tengo un mal impulso jajaja me he traído estas pelas también pera williams me he traído viene sale el kilo 1.29 y trae un kilo 581 gramos me ha salido por 2 euros con 4 están buenísimas eh muchachas las recomiendo chicas y chicos las recomiendo riquísimas me he traído hoy otra revista de recetas que trae unas recetas trae unas recetas dulces todas todas dulces riquísimas 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 lo que yo os diga y muchas súper fáciles súper fáciles si se pone la cosa mejor o estamos mejorcitos pues a ver si puedo ir haciendo recetas es que la verdad que no es que ni he podido ni he tenido ganas con mi padre así que es que no es que no es imposible imposible mmm chicas mira que tengo tengo aquí la larga a ver no lo voy a poder mostrar no se si lo voy a poder mostrar mira donde tengo el enchufe del móvil puesto disculpadme que me cargo yo el móvil me lo voy a tirar al suelo que lo voy a tirar que lo voy a tirar muchachas es que vamos es que es una bruta me he traído pimiento verde y la voy a poner en el suelo muchachas de ahí lo voy cogiendo es que esta la enchufa aquí he puesto me he traído pimiento de freír a unos 69 metéis 845 gramos porque voy a coger hoy bueno ahora mismo nada más que termine de grabar voy a coger lo voy a lavar voy a dejar un par de ellos fuera en el cajón de las verduras pero los otros los voy a trocear los voy a hacer dos cascos por ejemplo los voy a lavar muy bien los corto por el centro le quito las pepitas las pipitas y lo meto en el congelador porque me he visto un par de veces sin pimiento verde para fin de semana y yo fin de semana raro a la vez que nos hacemos un arroz con preparo de paella y eso en la otra así que no me gusta tropezarme encontrarme sin pimientos verdes así que voy a dar ahora en adelante voy a por lo menos voy a probar no sé los pimientos verdes si se pueden congelar o no los rojos no tengo problemas no he tenido problemas hasta ahora los verdes voy a probar ya os diré como van a si se pueden congelar por supuesto hay que lavarlos antes una vez que los tengan congelados ya no pueden lavar otra vez porque se ponen hechos babasas os lo digo para personas que no entiendan os lo digo he comprado esta mopa atrapapolvos multiusos para cualquier mango de rosca estándar una mopa más vieja musa atrapapolvos la he comprado porque es que es mi piso la verdad a ver mucha gente mucho pisoteo y estoy yo que está todos los días todos los días con el cepillo y barriéndolo todo y digo mira me voy a comprar una de estas porque tengo de estas de rodón pero muchachas la más que limpias una vez dos no se pone la gamusa negra negra no se pone muy sucia lo que está lavandola tarda mucho en secarse porque es muy gorda digo mira me voy a comprar una mopa de estas con la jamusita les voy comprando la jamusa se las voy quitando se las tiro y a jodís a tomar por culo como decimos aquí mira veis está el sopito frito para para el palo para el palo a ver no os lo he muestrado no os lo he muestrado aquí trae un manojito de gamusa y aquí trae otro trae dos paquetes y tampoco valen caro yo he visto yo los paquetes sueltos y no son caros me he traído dos paquetes de quinta de calabaza 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 a ver oh que piel buenas noches micropeling de regenerador noche degenera mientras duerme he comprado esto que he visto mi compañera Fatih jajaja mis cositas de Fatih que es su canal creo que es este si no me equivoco eh este para de noche no se si es este yo creo que si de este pone aplica la crema por la noche tanto día como desee sobre el rostro limpio y seco con un suave masaje hasta su total absorción evita el contorno de ojo mmm parece así que es muy bueno cinco euros muchachas cinco euros había otro que era en un tubo pero el tubo era muy pequeñito el tubo era muy pequeñito esto es muchísimo más grande ya me decís si necesito para el día a día comprarme la otra crema lo que es la crema vale combina cualquiera de los productos mágicos de esta colección para estar perfecta cualquier hora en unos minutos en unos en solo unos instantes ya no hay excusa tu cara nunca volverá a tener un mal día será tu secreto para que todo el mundo te diga oh que guapa pues nada venga vamos a continuar mira dos pimientos rojos también he comprado tomates de pera ya que se había cortado no sé por qué porque lo tengo enchufado y batería tiene que eso que yo quiero dejar muy claro y quiero dejar muy claro y que esa persona se entere que esta que está aquí en carne 1969 o en carní como ella dice a mí no me da coraje que a mis compañeras le manden productos de colaboraciones me alegro muchísimo lo mismo que se lo manden a ella que se lo manden a las demás compañeras porque yo no soy la única que hay en youtube yo no soy la única que hay en youtube no sé de qué me conocerá esta persona o algunas personas para decir eso de mi persona lo siento muchísimo para la persona que piensa así de mi lo siento muchísimo ya sabe que no me conoce y quería dejar esto muy claro que yo a mí no me da coraje que a mis compañeras le manden productos de colaboraciones al contrario cuando yo he sido la primera que le he mandado a muchos sitios además que a mí me están mandando mensajes de colaboraciones casi todos los días y yo estoy rechazando muchísimas colaboraciones porque yo no tengo ganas de tantas tonterías ni tengo ganas de colaboraciones ni de nada que por cierto estoy ahora esperando una pero de a cabo de tantas colaboraciones que me mandan cojo algunas salpicar y se piensa la gente que porque yo a lo mejor no hago muchas colaboraciones porque no me la mandan si me la mandan y colaboraciones que a mí me la han mandado y yo no la he hecho y la han hecho mis compañeras y yo me he alegrado y le he mandado mis comentarios yo me he alegrado de que lo haga y vídeos que yo he hecho de colaboraciones se la he mandado a otras personas ¿por qué no? ¿por qué tengo yo que ser la única? ¿no señor? pues hija África lo siento mucho pero estamos equivocadas sobre mi persona estamos equivocadas no sé quién será no sé quién será porque por supuesto no trae no ponen la foto en condiciones así que nada y ya he dicho mi compañera más por supuesto la ha dado al corazón que le ha encantado el comentario no sé por qué motivo le ha dado a ella al corazón como que le ha encantado el comentario no entiendo ella si me lo quiere explicar que me lo explique por privado vale y nada a lo menos tendrá su motivo para decir para haberlo hecho no lo sé vale nada que besito que besito para todo y para todo y que quede muy claro que las colaboraciones que haga mis compañeras mis compañeros benditos sean sus cojones que los hagan porque a mí el vídeo de colaboración que hizo mi compañera a mí me encantó y me sigue encantando ¿por qué no? porque le voy a decir que no me encantó y me encanta y me gusta me ha gustado ¿por qué no? si ella sabe hablar muy bien y se explica muy bien ¿por qué no me va a gustar? ¿eh? porque le digo algunas porque algunas youtube algunas suscriptoras gilipollas hablando malamente porque es que hay que hablar así porque la gente no hace más que malmente para ponernos a las compañeras malamente pues se vaya a salir esta no tenemos por qué ponernos malamente porque aquí nos tenemos que llevar bien todas y punto he terminado con que bueno pues ya os he dicho voy a poner el vídeo a subir y nada hasta el próximo vídeo que ya os digo que no sé cuándo podréis subir más vídeos porque ya sabéis la tarea que tengo yo con mis padres aquí en mi casa y no lo sé con mis padres con mi casa con mi marido con mis hijos y nada venga hasta el próximo vídeo disculpadme este ratito de charla pero me corre por la pena y no puedo no puedo callármelo no puedo callármelo porque no tengo por qué quedar malamente delante de nadie porque eso es mentira y como es mentira pues no me voy a callar que a mí no me calla nadie venga un besito para todos y para todos hasta el próximo vídeo chao os quiero un besito chao 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 chao